En el hotel había personajes muy peculiares. Los barrios bajos de París son un imán para los excéntricos. Gente que ha caído en uno de esos surcos solitarios y medio desquiciados de la vida y ha renunciado a ser decente o normal. La pobreza los libera de los patrones normales de comportamiento, igual que el dinero libera a la gente del trabajo. Algunos de los huéspedes de nuestro hotel llevaban una vida tan curiosa que desafía cualquier descripción. Estaban, por ejemplo, los Rougiers, una pareja con aspecto de enanos, viejos y harapientos que tenían un negocio extraordinario. Vendían postales en el Boulevard Saint-Michel. Lo curioso era que las vendían en paquetes cerrados como si fuesen pornográficas, cuando en realidad eran fotografías de los castillos de Loira. Los compradores no lo descubrían hasta que era demasiado tarde y, por supuesto, nunca se quejaban. Los Rougiers ganaban unos cien francos al mes y, con estrictas economías, se las arreglaban para estar siempre medio borrachos y medio muertos de hambre. La suciedad de su habitación era tal que el hedor se notaba desde el piso de abajo. Según Madamez, ninguno de los dos se había cambiado de ropa en cuatro años. También estaba Henri, que trabajaba en las alcantarillas. Era un hombre alto y melancólico de cabello rizado y que tenía un aire novelesco con sus botas de agua. La peculiaridad de Henri era que, excepto por cuestiones de trabajo, se pasaba literalmente días sin hablar. Apenas un año antes, había tenido un buen empleo como chofer y un poco de dinero ahorrado. Un día se enamoró y, cuando la chica lo rechazó, él la golpeó. Entonces la joven se enamoró perdidamente de Henri y vivieron quince días juntos y gastaron mil francos del dinero de Henri. Luego la muchacha le fue infiel. Henri le clavó un cuchillo en el brazo y lo enviaron seis meses a prisión. Cuando la apuñaló, la chica se enamoró más que nunca de él, hicieron las paces y acordaron que cuando saliese de la cárcel comprarían un taxi y se casarían. Pero quince días más tarde volvió a serle infiel y, cuando soltaron a Henri, estaba embarazada. Henri no volvió a apuñalarla. Sacó todos sus ahorros y se corrió una juerga que lo llevó otro mes a prisión. Después empezó a trabajar en las alcantarillas. No había forma de hacerle hablar. Si le preguntabas por qué trabajaba en las cloacas, nunca respondía. Se limitaba a juntar las muñecas como si las tuviera esposadas y a hacer un gesto con la cabeza hacia el sur, en dirección a la cárcel. La mala suerte parecía haberlo vuelto imbécil en un solo día. Otro era R, un inglés que vivía seis meses del año en Patney con sus padres y seis meses en Francia. Cuando estaba en Francia, bebía cuatro litros de vino al día y seis litros los sábados. Una vez había viajado hasta las Azores, porque allí el vino era más barato que en ningún otro lugar de Europa. Era un tipo amable y dócil, nada pendenciero ni alborotado, y jamás estaba sobrio. Se quedaba en la cama hasta mediodía y desde entonces hasta la medianoche se quedaba en su rincón del bistro bebiendo de forma metódica y callada. Mientras bebía, hablaba, con voz femenina y refinada, de muebles antiguos. Exceptuándome a mí, R era el único inglés del barrio. Había mucha más gente que llevaba una vida no menos excéntrica. Monsieur Jules, el rumano, que tenía un ojo de cristal y se negaba a admitirlo. Fureau, el picapedrero del limousine. Rucol, el avaro, que murió antes de que yo llegara. El viejo Laurent, el trapero, que copiaba su firma de un papelito que llevaba en el bolsillo. Sería entretenido escribir alguna de sus biografías, si dispusiera de tiempo. Intento describir a la gente de nuestro barrio, no porque sea curiosa, sino porque todos forman parte de esta historia. Escribo sobre la pobreza, y mi primer contacto con ella fue en ese barrio. Aquel suburbio, con su suciedad y sus vidas extrañas, fue al principio una lección de pobreza y luego el trasfondo de mis propias vivencias. Por eso, intento dar una idea de cómo era la vida en él.